Soquitlán significa entre lodo, se compone de soqui, lodo y tlán, entre. Que rico un baño. El que escucha consejo llega viejo. Y si, los señores de Río Seco me advirtieron que el camino estaba en muy mal estado, debido a las lluvias. Ahí se está hondo. Aquí ni pareciera que pasa carro aquí, de hecho creo que no pasan carros aquí. Es bueno confiar en el GPS, aunque en ciertos lugares se nortean mucho, como nos pasó al llegar al pueblo El Potrero. Por ello tuvimos que pedir referencias a las personas para dirigirnos rumbo para Taviche. Yo soy modesto, soy de aquí, de un rancho de Gorene, pertenece a San Pedro de Taviche. Pues en Gorene me han dicho que en Zapoteco es Río de Sangre. Me dijeron que son siete puertas que tengo que abrir, pero creo que es la última que me queda. ¡Gracias!